No, 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 no Pero es que no está en mi mano Enamorado Enamorado Me enamoré Perdona si te cajo dolor Perdona si te brindó a Dios ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? En la pregunta ¿Qué he dicho que no? ¿Qué he dicho que no? Todo me está por el camino Ay, lo quiero y así con cuidado Si tú quieres seremos amigos Ya te ayuda a olvidar el pasado No te acerques, ya no te acerques No te acerques, ya no te acerques No te acerques, ya no te acerques, ya no te acerques Sí, así no es Sí, así no es Sí, así no es Sí, así no es Ya me lo quiero y a ti con ti ¡Gracias! 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 ¡Que se escuchan ver enteros en 15 제� explicar para elever, pero estamos muy bien. ¡Gracias! Tenemos el disco de Yoleta Ibera Nos puedes hablar un poquito sobre tu disco ¿Cuántas canciones tenemos aquí? Claro que sí, este disco es un homenaje a Juan Traviel Al señor Alberto Aguilero Valadez Este disco tiene 10 temas de Juan Traviel Y tiene una inédita que se llama La Inocente de Juan Lúñez Que también le agradezco a Juan Lúñez por escribirme esta canción Y también quisiera agradecer muchísimo a Abándalos Virizalón Y también a Gloria y a todos por hacer este proyecto posible ¿Se está en cuenta de los aplausos para Yoleta? Y bueno, ¿dónde podemos encontrar tu disco, Yoleta? Creo que sí, me pueden mandar un mensaje en mi página de Facebook, Yoleta Ibera O también me pueden mandar un mensaje a mi papá, José Rivera También estará en las locaciones de Abándalos Virizalón Y gloria en Andrés Alizaz Gracias por ver el aplauso Gracias Gracias